hola hola vamos a comenzar entonces en la parte del diseño de este proyecto lo que utilicé es de design space y vamos a estar utilizando la herramienta de foil de Cricut y vamos a estar utilizando el foil nuevo de Cricut entonces para comenzar quiero mostrarles primero cómo encontrar las etiquetas y si vamos aquí arriba en la parte superior donde está el título les enseñe que aquí ustedes pueden encontrar la información del estilo de letra que utilizaron y las etiquetas e imágenes entonces vamos a comenzar por buscar las etiquetas que utilicé y si ven dice draw and cut vinyl y draw and cut vinyl los dos entonces vamos a buscarlo de esa forma primero entonces voy a cerrar aquí y voy a ir a imágenes y voy a escribir justo lo que decía draw and cut vinyl entonces estas draw and cut vinyl es porque son para usarse ya sea con la Cricut Joy principalmente o con sus explore and maker y las hicieron para cortarlas con vinil pero vamos a utilizarlas para cortarlas con cardstock y utilizar la herramienta de foil entonces la primera que escogí fue esta que lleva un corazón y esta es la que le puse el nombre o mi logo alrededor y la siguiente que vamos a utilizar es la de aquí ok y entonces les voy a enseñar cómo la modifique y todo eso vamos a insertar la imagen y pueden ver que es la misma lo único que hice fue cambiarle las dimensiones está lo único que tenemos que ampliar ampliarla perdón un poquito más y vamos a conseguir las medidas exactas dejen verificó qué medida tiene esta 2.553 igual podemos ponerle el mismo medida esa ok ahora el siguiente paso va a ser de voltear esta para poder voltearla y que no nos quede chueco del lado sostenemos seleccionamos la imagen primero como ven aquí después seleccionamos el botón shift que queda a un lado de la letra z en su teclado los sostenemos el botón y al mismo tiempo seleccionamos esta opción aquí que se ve como una ruedita que está dando vuelta del lado izquierdo y la volteamos en la dirección que queremos que voltee ya que quedó en donde queremos que quede entonces soltamos el ratón el botón del ratón y soltamos el botón shift ahora voy a proceder a abrir mi candadito y voy a seleccionar este cuadro para darle la medida exacta que yo creo que es una medida o suficientemente grande y legible la pueden hacer más pequeño más grande de acuerdo a su necesidad entonces ésta mide 2.472 de ancho 2.472 doy enter y de largo mide 3.784 3.784 damos enter y ahora sí ya está la misma medida de mi otra tarjetita ok ahora ya pasamos a hacer esa opción ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer detach detach es separar y vamos a esconder nuestras líneas que dicen ahí draw y entonces vamos a proceder a hacer el hoyito que vemos aquí la perforación entonces voy a tomar un círculo y voy a hacerlo pequeñito voy a tratar de acomodarlo de acuerdo al tamaño que se ve aquí así es ese está perfecto entonces lo voy a mover aquí vamos a ver si puedo centrarlo yendo a line vamos a line center horizontal y ahí ya me lo centró entonces voy a tomar ese y lo voy a duplicar y lo voy a mover al otro lado y ahorita les doy la medida exacta la medida es de 0.044 ahora esto lo voy a seleccionar todo y voy a darle donde dice slice y voy a remover voy a borrar esos circulitos de borré el que no era vamos a seleccionarlo aquí y damos en delete ahora sí ya quedó mi huequito parece que se quedó más chico que el otro vamos a ver me voy a regresar si quedó más chico creo que por aquí lo guardé que medida tiene ah sí aquí está vamos a ver la medida exacta es de 0.067 voy a volver a guardar eso lo guardé para enseñárselos 0.067 voy a seleccionar todo y voy a hacer center horizontal voy a borrar voy a seleccionar este mismo y voy a ponerle 0.067 ok y ese lo voy a mover un poquito más arriba ok y ahora selecciono estos dos y ahora sí voy a dar la opción de slice o rebanar y voy a remover los circulitos ahora sí para este voy a descubrir las líneas y se quedaron al fondo entonces voy a arrange, send to front y si no tienen la herramienta las pueden seleccionar para dibujar si ven les tiene esta de advertencia y lo único que tienen que hacer es escoger el color de la pluma pero como en esta ocasión vamos a usar el foil voy a ir a draw foil y voy a seleccionar la punta que quiero usar voy a seleccionar mediana y la voy a dejar en gold porque es el que quiero utilizar antes de hacer attach a esta parte sugiero que pongan el resto de las cositas que le van a agregar a su etiqueta esta quedó creo más abajito pero bueno ahora la siguiente va a ser trabajar en esta o vamos a hacer detach igual vamos a esconder esas líneas vamos a seleccionar así y vamos a hacer donde dice slice y vamos a borrar entonces los circulitos ahora vamos a descubrir las líneas arrange, send to front vamos a ir a draw foil este le dice en fine y cambiamos o no sé si es en dorado ok ahora procedemos a escribir la información encontrar las florecitas la florecita que utilicé se llama lily flower draw entonces vamos a ir a imágenes y voy a escribir lily flower draw ok so aquí en lily flower draw voy a ir a art type draw only es esta so esta fue la flor que yo escogí y como pueden ver hay diferentes estilos de flores para escoger insertamos la imagen y lo único que hice fue darle el tamaño que yo quería darle a cada una la flor yo la terminé haciendo en color rosa o igual voy a ir a draw voy a draw voy a ir a foil voy a seleccionar nope voy a seleccionar fine y de ahí voy a escoger el color y el color que hice fue fuchsia después lo único que hice fue duplicar esa misma flor y la hice más pequeña y todo esto es a su gusto duplicamos y esto es un poquito más grande y estas las hice en color aqua ah no creo que las hice emerald fueron verdecitas de hecho fueron emerald greener entonces duplique esa y la ponemos aquí arriba ahora pasamos a escribir la información este Sassy Ranita Crafts lo hice con la fuente de Babette es una de mis fuentes favoritas de usar entonces vamos a escribir por ejemplo en este Sassy Ranita Crafts voy a seleccionar todo y voy a ir a la fuente y voy a buscar Babette creo que así se pronuncia después voy a hacer esto un poco más pequeño voy a hacer letter space para juntar las letras y se me olvidó cambiar de a writing style estilo para escribir entonces ahora sí fui a curve y curviar las letras lo pueden curviar todo lo que ustedes quieran curviar ok y entonces voy a ir voy a ir a draw y voy a cambiar a foil fine y lo voy a dejar en dorado después pieza pieza única hecha con amor esa fuente fue creo que se llama kickball vamos a buscar vamos a buscar esa en textos voy a buscar kickball y con esa escribí pieza única hecha con amor fui a alignment centrar y ahora sí lo podemos hacer más pequeño y voy a cambiar de draw a foiled fine y vamos a cambiarle el color al rosa fuchsia ok ahora con este vamos a llenar la información para esta usé la fuente font a child's year so vamos a ir a texto y aquí me faltó la s so es instrucciones de la vaga feal alignment centered vamos a hacerlo más pequeño y le cambié de draw a foil fine y todo esto lo hice en color fuchsia y así vamos a hacer escribir por cada una de estas yo estas las dejé por individual voltear la camiseta adentro hacia afuera lavar con agua tibia no usar cloro en esa primera de voltear yo me equivoqué y tendría que haber llevado una R pero creo que no lo puedo cambiar ok voy a terminar de escribir todas las instrucciones y después les enseño el siguiente paso ya que hemos terminado de llenar toda nuestra información entonces seleccionamos todo y seleccionamos la opción de attach igual lo hacemos con esta seleccionamos todo y la opción de attach muy bien entonces ya está listo para enviar esto a ponerle el fuego y a cortar para que no se me vaya a estar congelando la máquina o design space debido a que estoy utilizando varias cosas en un solo proyecto voy a dar la opción de save y luego save as de esta manera voy a separar un grupo de etiquetas tanto la de el logo como la de instrucciones en un en un proyecto y otra en otro soy esta le voy a poner etiquetas de ropa 2 voy a darle save y entonces voy a proceder a borrar la la etiqueta morada y voy a dejar solamente las que acabo de realizar entonces voy a darle save para que guarde lo que acabo de guardar ahorita lo que acabo de hacer y vamos a proceder entonces a la opción de make it aquí en make it voy a acomodar mis etiquetas ya en esta opción yo voy a acomodar las etiquetas conforme las voy a colocar en el mat entonces siempre que hacemos esto vamos a dejar un espacio arriba y a los lados este espacio nos va a ayudar para ponerle la cinta alrededor con el foil y que tengamos suficiente espacio debido a que el foil que voy a estar utilizando es pequeño voy a asegurarme que quepan los dos dentro de este pedazo pero si no caben entonces lo que voy a hacer es dividir el espacio y poner un pedacito de foil para uno y otro para las otras etiquetas la medida de la hojita es de 4 por 6 entonces no van a caber los dos voy a separar esta un poquito más para que la siguiente etiqueta empiece en el número 5 o puedo dejarlo un poquito antes del número 4 para mi es mejor ponerlo cuando comienza una pulgada así no estamos teniendo que tantear y luego con el riesgo de que no lo pongamos correctamente entonces esta es la separación que yo voy a dar voy a dar a continuar voy a ir a browse all materials en el caso de que estuvieran usando cardstock o cartulina regular pueden usar la opción de medium cardstock en mi caso yo voy a utilizar el deluxe paper de cricut entonces voy a ir a browse all materials voy a escoger deluxe deluxe paper done y ahora aquí nos está indicando que carguemos la herramienta de punta fina y nuestro foil sobre el cardstock o sobre el deluxe paper en mi casa entonces vamos a hacer este paso primero y después les voy a enseñar como mismo design space nos indica el siguiente cuando cambiar al siguiente foil y cuando colocar el siguiente puntilla porque estamos utilizando dos puntillas diferentes utilice punta fina y la punta mediana en la parte 2 de como aplicar foil a las etiquetas te voy a estar mostrando guiándonos con estos pasos de design space como vamos a ir aplicando el foil removiéndolo y cambiando de punta hasta finalmente cortar nuestras etiquetas no se te olvide de dar like a este video suscribirte a mi canal y seguir compartiéndolo que tengas un excelente día